¿Existe alguna incompatibilidad o inhabilidad para que el revisor fiscal de una compañía la represente judicialmente en un proceso en el que la compañía es demandada? Y tenga muy en cuenta que quien se desempeña como revisor fiscal de determinada sociedad no podrá actuar como apoderado judicial en representación de la misma, independientemente del proceso del que se trate, ni siquiera después de haber auditado en su carácter de revisor fiscal, a menos que haya expirado el tiempo hasta el cual se extiende esta prohibición. Y conozca todos los pormenores de esta información ingresando ahora mismo a www.forum.com.co y visitándonos en Forum Análisis. Descargue nuestra aplicación fácilmente en sus equipos móviles y consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com. Forum, el valor del conocimiento. Bienvenidos a Forum, el portal web más exclusivo, creado para profesionales y empresarios que contienen la información más actualizada de los temas jurídicos, tributarios, comerciales, contable MIF y de derecho público, presentados de una manera 100% audiovisual y accesible desde diversos dispositivos móviles. Nuestras suscripciones te darán información de primera mano, explicadas de manera clara y accesible. Y detallada. Podrás acceder diariamente a nuestra plataforma de contenidos, donde podrás descargar, recibir boletines diarios, ver todos nuestros videos presentados por expertos y profesionales. Acceder a la Biblioteca Forum, conocer las novedades, noticias y muchos más beneficios. Y recuerda que tenemos diversas membresías hechas de acuerdo a tus necesidades. El paquete Gold te dará acceso ilimitado a toda nuestra plataforma y a los contenidos de especiales por donde se analizan las novedades más relevantes en materia de reforma tributaria, reforma jurídica y MIF, además de brindar acceso a los videos realizados con la participación de catedráticos y expertos en todos estos temas. El paquete Silver te permitirá elegir dos de las temáticas de tu preferencia en materia tributaria, contable, comercial y o pública. Además, podrás obtener grandes descuentos en formación virtual y presencial. El paquete básico te permitirá elegir una temática de tu preferencia en materia tributaria, contable, comercial y o pública. Haz parte del más selecto portal web para profesionales y empresarios de todo el país. Ingresa ahora mismo a www.forum.com.co y recibe asesoría de cómo nuestros servicios son la mejor herramienta para ser el mejor profesional en tu campo. Forum, valor del conocimiento.